¿Qué es la discapacidad? Yo tengo una hija de 18 años con trastorno del espectro autista. Yo he inventado más o menos un lenguaje para hablar con ella a través del dibujo, de los dibujos que yo le hago, un lenguaje para hablar con alguien que tiene dificultades de comunicación. Eso se puede aplicar en cualquier ámbito de la educación. Cualquiera tiene en su aula casos de discapacidad o de dificultad con la enseñanza. La gente está un poco enfrentada a veces con las opciones. La gente que elige la opción educación especial, o la gente que elige inclusión, o los que hacen mitad y mitad. Me gustaría que alguna defendiera la inclusión de alguna manera, ¿por qué? Creo que la inclusión es un derecho. ¿Pero inclusión a cualquier precio? Yo creo que, como siempre, en esto hay profesionales que lo hacen bien, personas que lo hacen peor, y gente que con muy buena voluntad no le salen las cosas como quiere. Y que luego las capacidades de los chicos, cada uno de los chavales es un mundo y una persona diferente, y puede haber experiencias de fracaso. Hay opciones para todo en la vida, como para cualquier persona. Y que esta tiene que ser una opción más, porque es un derecho de la persona. Toda la legislación que se está creando para incluir a alumnos con dificultades como derecho, lo están utilizando como herramienta más política que real. ¿Hay un intercambio de opiniones con los padres? ¿Los padres están interesados en la educación? ¿O no? ¿Se mantienen un poco al margen? ¿Cómo es la historia? ¿Es una escuela abierta a las familias? La ley dice que sí, sobre todo en escuela ordinaria, pero la realidad es que depende del profesorado en concreto. En muchas ocasiones que una persona no quiera que las familias entren dentro de clase y colaboren e intervengan, supone una barrera grandísima, y obligar a una persona a abrir su clase para intercambiar con las familias tampoco es beneficioso. Una gran parte de que los chavales estén bien en el instituto, los alumnos con TEA, es gracias a sus familias. Son familias muy implicadas en la educación de sus hijos, son muy conocedoras de las características de sus hijos y están muy agradecidas a cualquier labor que desde el instituto favorezca la integración de los muchachos. Nuestros alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo están trabajando dentro de esos grupos interactivos con sus familias y con sus compañeros de igual a igual, y está funcionando de maravilla. Yo me imagino que el estar en un centro específico también hace que las familias tengan como ese apartado que las cuidan un poco más o que tienen un lugar donde reciben más apoyo a lo mejor que en un centro ordinario. Y sí que hay un trabajo importante detrás de hacer esa conciencia de que igual que la educación es un derecho, el ocio es un derecho y es necesario. Actividades de ocio que sean lo más normalizadas posibles, son iguales y que estén ajustadas a su asedad. La inclusión a cualquier riesgo no puede ser. No puede ser porque cuando estásemos en un colegio especial, la gente que está allí está con una formación específica, que sabe cómo tratar a estos chicos. El entorno está totalmente preparado para ello. El problema es que ahora mismo en los muchos centros educativos, de primaria y especialmente de secundaria, este tipo de temas son mucho más polémicos. Porque claro, el problema del profesor de secundaria es que es un especialista en una materia. Ni siquiera ha podido tener formación de magisterio. O sea que de pronto les cae en su aula o ¡pum! Y es que no tiene por qué saber absolutamente nada de cómo tratar a un chaval de este tipo. Entonces yo honestamente entiendo que inclusión, sí, por supuesto, pero no a cualquier precio. Yo abogo por las aulas estables en centros ordinarios donde profesionales que están formados para trabajar con personas con necesidades educativas especiales puedan beneficiarse de ese entorno inclusivo, pero desde la profesionalidad. Si contáis esto, una ensalada en la que todos los ingredientes para que funcione bien la educación inclusiva, ¿qué ingredientes pondríamos en esa ensalada para que funcione bien? Pienso, es formación. O sea, tiene que haber más profesionales preparados porque no puede llevar a un niño con trastorno del espectro de autismo a un centro donde no hay personal preparado. ¿De qué le va a servir? Yo creo que tiene que haber un cambio más global de actitudes en la sociedad. Es decir, que la inclusión tiene que ser un medio para aumentar la calidad de vida de las personas, no un fin en sí misma. Yo creo que la inclusión es respeto y que trasciende lo de centro específico a centro ordinario. Recursos. También hay que educar al entorno. Es fundamental que vayamos educando, que nos vayan viendo y que vamos educando. Y estas cosas no solo pasan en la escuela. La receta que yo creo, los ingredientes que sirven para estos alumnos, me los cojo para todos. Que ellos aprendan a conocer cuáles son sus diferencias, pero desde el punto de vista de la persona, de que yo soy distinta a ellos, ellos son distintos a mí, pero por el hecho de ser personas. No por el hecho de tener autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral. El cómo ellos se sienten, cómo les miran, cómo les ven, porque son personas que son capaces de comprender una mirada, aunque les cuesta mucho más y tal, pero son capaces de comprender el rechazo absolutamente. Actualmente, o sea, que sí que hay experiencias muy, muy, muy positivas de las que se puede sacar muchísimo partido y de las que se puede aprender mucho y generalizar mucho. Yo abogo por el cambio social que aportaba la compañera. Si no hay un cambio social y no hay ganas por parte de todo el mundo de aportar un granito de arena, hay poco que hacer.